otorgando títulos de médico. Ese médico va a servir a la sociedad y por lo tanto tiene que ser regulado por el Estado. Es diferente que todo sea público. No estamos diciendo para nada eso. Realmente existe una diferencia cualitativa en los dos proyectos de ley. La ley del proyecto del Conesub, llamémoslo así, es una ley que mantiene el Estatucur. La ley de las empleadas, de la verdad del gobierno, es una ley, primera, ampliamente discutida. La ley del Conesub no es discutida, que ni siquiera ha sido invitada al gobierno, ni siquiera los rectores. Realmente lo que mantiene es un Estatucur de una universidad que es muy pobre y es bastante mediocre en la mayoría de casos. Pero los argumentos del gobierno siguen sin convencer a la comunidad universitaria. Esto fue lo que dijo en hora 7 el rector de la Universidad Estatal de Guayaquil, Carlos Sereño. Es una clave que las instituciones de educación superior son de naturaleza académica. Y todo lo académico que pudiera ser violentado, que pudiera ser trastocado, o que pudiera ser influido de manera perniciosa por cualquier instancia, pues evidentemente tiene que provocar nuestro rechazo, nuestra insatisfacción y evidentemente nos encontrarán luchando para que esos riesgos se eliminen. Como les decíamos al empezar este programa, el de educación superior no es el único proyecto de ley que prepara el gobierno y que causa preocupaciones. También hay un proyecto de ley de comunicación que podría atentar y muy gravemente contra el derecho ciudadano al libre acceso a la información. Pero frente al proyecto del gobierno, un grupo de políticos e intelectuales independientes presentó esta semana otro proyecto que en vez de coartar la libertad de expresión, aspira a asegurarla. Veamos de qué se trata. El proyecto fue presentado por el asambleísta César Montúfar, de Concertación Nacional. Un proyecto que dice garantiza libertades. La libertad de expresarnos libremente, de pensar libremente. Su propuesta estipula además que ninguna dependencia gubernamental podrá juzgar infracciones de los medios de comunicación. Es necesario que se establezcan otros espacios que esta ley prevé para que desde la sociedad, desde los mismos medios a través de un sistema de autorregulación y desde la justicia, si es que hubieran abusos por su parte, el gobierno presentará otro proyecto. La fecha es incierta. Entiendo que en algunos días, probablemente la próxima semana. Lo único que se sabe es que según ellos será una propuesta bastante socializada. En consenso entre más de 60 organizaciones, repito, y que recoge también las aspiraciones de tanto comunicadores, de periodistas. Ahora se deberá definir cuál es la comisión que analizará los proyectos. Este asambleísta cree que debe ser la suya, la de educación. Le correspondería por relación de su actividad, de su competencia, por el ámbito de sus funciones. Una comisión que tiene la ley de educación superior encima. Por eso, habría otra salida. Se podría crear una comisión especializada no permanente para evitar cargarle de trabajo a la comisión de educación. Pero para todo ello están contra el tiempo. Pues el plazo para esta ley, 14 de octubre, se acorta cada vez más. En Quito, Hernán Ordúñez, 24 horas. Y algo más al respecto. El periodista Emilio Palacio, del diario El Universo, planteó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de radiodifusión y televisión. El propósito de Palacio es garantizar el derecho ciudadano a libre acceso a la información. El periodista Emilio Palacio pide la declaratoria de inconstitucionalidad por vicios de fondo y la suspensión de la vigencia de cinco artículos de la ley de radiodifusión y televisión y cinco del reglamento general de la misma ley. Considera que otorgan al presidente Rafael Correa la facultad de establecer sanciones dirigidas a los medios de comunicación. La amenaza a los periodistas con una serie de sanciones. La constitución que se aprobó en Montecriste dice exactamente lo contrario. Estarán volviendo al pasado de las dictaduras militares. La Corte Constitucional tiene ahora en sus manos dar trámite a esta demanda de inconstitucionalidad que podría arrojar su primer resultado dentro de 45 días. Nosotros tenemos más de 1500 casos y como usted comprenderá, todo ciudadano territoriano tiene que ser tratado en igualdad de condiciones. Cierto es que en alguna medida hay asuntos de suma importancia que requieren de conocimiento urgente. Sobre la demora en la admisión a la demanda presentada por Emilio Palacio el 8 de julio pasado, la Corte Constitucional dio sus argumentos y enfatiza que no emitirá criterios anticipados sobre el tema. La pretensión jurídica planteada por el señor Palacio tiene que ser muy bien analizada por la Corte Constitucional. El pleno será el que se pronuncie. Además, según Palacio, esta acción es otro paso para defender la libertad de expresión. Por ahora la demanda deberá pasar a un sorteo para determinar la sala de la Corte que la sustanciará. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. Mucha gente y cada día más está convencida en el mundo entero de que el inspirador y el guía de estos procesos políticos de concentración y perpetuación del poder que incluye la coartación de la libertad de expresión es el presidente venezolano Hugo Chávez. Por eso, este viernes hubo en varias ciudades del mundo manifestaciones contra Chávez y en general contra un modelo político, el socialismo, al que se acusa de atentar contra los derechos y las libertades de los ciudadanos. De nuevo, una marcha convocada a través de las redes sociales en la Internet, Facebook y Twitter. Miles de personas respondieron a la convocatoria de los organizadores y salieron a las calles de varias ciudades de Colombia bajo la consigna No Más Chávez. Esto es una marcha que ha iniciado como rechazo a los intentos de Chávez de expandir su doctrina comunista aquí en Colombia. Colombia es una democracia, un país con muchas libertades y no podemos permitir que se inunde esto de las pérdidas de libertades que ya están sucediendo en Venezuela. Según los organizadores, la marcha fue un éxito. Sostienen que no hubo tanta participación como en las realizadas contra las FARC, contra los paramilitares y contra el secuestro, porque por su carácter político no hubo permiso de los colegios y universidades, ni de las empresas privadas, ni de las instituciones públicas para salir a las calles. Y no queremos que solo en este país se metiera realmente a Chávez, no nos gusta su grosería, su patanería, su falta de respeto. Contra Chávez, no queremos a Chávez en Colombia, que no se metan los pocos internos de nuestro país. Porque soy venezolano y quiero que Chávez salga de la Venezuela, no ha hecho demasiado daño. El mandatario venezolano calificó de estúpida la marcha y cuestionó a los organizadores de la protesta. Algunos analistas sostienen que este tipo de movilizaciones solo contribuyen a polarizar aún más las tensas relaciones con los países vecinos. En España, Francia, Estados Unidos y Honduras también se realizaron marchas contra el presidente Chávez. Para CNN, Fernando Ramos, Bogotá. A su vez, grupos de oposición se concentraron en el este de la capital venezolana. Se sumaron a la voz de rechazo a lo que califican como intervencionismo de Chávez en la política de otros países. No solamente Colombia está cansada de que Chávez se incometa en sus asuntos, nosotros estamos cansados también como venezolanos de Chávez y de todo lo que está sucediendo. Nosotros creemos como venezolanos que debemos respetar la soberanía de cada país. Los venezolanos estamos agradeciéndole al mundo y dando una muestra más de rechazo al régimen pues del presidente Chávez. Exigen al presidente que se dedique a resolver los problemas internos. Y a propósito de gobernantes que asumen el gobierno en nombre del pueblo y la democracia y que después se quedan mandando a perpetuidad y aplastando a quienes no piensan como ellos, el dictador Libio Muammar el-Gaddafi cumplió esta semana 40 años de poder absoluto. Gaddafi tomó el poder el 1 de septiembre de 1969, abolió la monarquía, prohibió los partidos políticos, estatizó los recursos naturales, anunció la implantación del socialismo y empezó la persecución sistemática de sus opositores. Gaddafi, quien oficialmente tan solo tiene el título de líder de la revolución, ha estado vinculado con actos de terrorismo, como la destrucción sobre Escocia de un avión de la aerolínea estadounidense Panam, matando a 270 personas en diciembre de 1988. En sus 40 años de poder absoluto, Gaddafi ha propuesto desde una guerra santa contra Israel, para borrarlo del mapa, hasta la unión de Libia con Egipto y Siria, para formar lo que llamaba el centro del poder del socialismo árabe. 343 de sus rivales políticos habrían sido asesinados por orden de Gaddafi en estos 40 años, durante los cuales su gobierno ha ido paulatinamente moderándose, hasta tener en la actualidad una relación estable con Occidente, incluidos los de Estados Unidos, al que le vende la mayoría de su petróleo. En la celebración de sus 40 años, en el poder, Gaddafi recibió en Trípoli, la capital de Libia, a varios líderes africanos y, por supuesto, al presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Sí, Dios los cría y ellos se juntan, Chávez con Gaddafi, con Amardine Yad, con Clos Castro, con Evo Morales, con Danilo Ortega, con... En fin, Dios los cría y ellos se juntan. Ahora hacemos un corte y ya está aquí en el estudio de día 7 Pedro Restrepo, cuyos hijos Santiago y Andrés fueron secuestrados, asesinados y desaparecidos hace ya 21 años, pero cuyo caso no termina por cerrarse. Esta semana hubo novedades sorprendentes, de las cuales hablaremos al bebé.